El equipo defensor del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán introdujo dos recursos de amparo para evitar que sea extraditado hacia Estados Unidos. Carlos Castillo, uno de los representantes legales del Chapo, señaló que la petición de extradición por parte de las autoridades estadounidenses no puede ejecutarse dado a que su cliente fue acusado por delitos en México. Los hechos por los cuales Estados Unidos pretende juzgarlo ante sus tribunales ocurrieron aquí en México. El abogado principal del caso, José Refugio Gómez, reiteró que no hay pruebas suficientes para enjuiciar a Joaquín conforme a la ley de Estados Unidos y que aparte de eso hay otras irregularidades. Entró en depresión por la cuestión de que lo tienen totalmente aislado, él no tiene contacto con nadie, no lo dejan hablar, no le permiten que tenga ninguna comunicación con nadie. La verdad es que el señor se encuentra en esta situación mal. Desde nuestra plataforma multimedia, Marianela Maurera, Notiminuto.